Bienvenidos a un nuevo vídeo con más curiosidades para explorar. En Estambul existen máquinas expendedoras de comida para perros que viven en la calle, a cambio de depositar botellas de plástico. Mira este animalito, llamado Huaca, ha sido el centro de atención durante los últimos años en las redes sociales. En el 2013 fue declarado animal más feliz del mundo, pues su gran sonrisa es la protagonista de las fotos de muchos turistas que viajan al oeste de Australia para conocerlo. Su característica sonrisa ha cautivado a muchas personas alrededor del mundo, por lo que las celebridades como Shawn Mendes y Chris Hemsworth no han dudado en sacar una foto en el pequeño animal. Seguramente el nombre de Anthony Alcub no te dice nada por sí mismo, sin embargo estamos seguros de que muchos de nosotros lo identificamos a la perfección. Se trata de nada más y nada menos de la mujer de la imagen de Gerber. Varios artistas participaron en el concurso con pinturas de óleo de bebé, pero lo que llamó más la atención fue lo de Dorothy Hope. Esta mujer retrató en carrosillo a su vecina, Anthony Alcub. De inmediato el ABB cautivó al jurado y así ganó y se volvió muy famosa. Sabías que los pulpos poseen tres corazones, dos de ellos bombean sangre a las branquias y el tercero al resto del cuerpo. Además poseen nueve cerebros, uno principal y ocho secundarios, uno en cada tentáculo. Sabías que la J es la única letra del alfabeto que no está dentro de la tabla periódica de los elementos químicos. Esta es la gran barrera Carolina. Fue tomada por un astronauta desde la Estación Espacial Internacional el 12 de octubre de 2015 y publicada el 31 de mayo. El ecosistema de 2.300 kilómetros de largo comprende miles de arrecifes y cientos de islas compuestas por más de 600 tipos de corales duros y blandos. Explican en la web de la NASA, para captarlas ha utilizado una cámara digital Nikon D4 con un objetivo de 1.50 milímetros. El 92% de las personas en algún momento de su vida han tratado de cerrar el refrigerador lentamente para ver cómo se apaga la luz. La dermatografía es un trastorno que produce líneas rojas e inflamadas al rascarse levemente. Aunque no es grave, puede ser incómodo. Es también conocido como escritura sobre la piel. Siona Chana y sus 39 esposas conforman la familia más grande del mundo. Tienen 94 hijos y 33 nietos. Viven en un estado al este de la India, en un pueblecito de 360 casas y 2.180 personas. El número de personas que habitan en su casa va aumentando según los hijos que van naciendo y las hijas que se van casando. Si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete y sigamos explorando. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!